Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos en Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 24 de marzo de 2023 y los intentos por controlar a toda la prensa y no solo a la mediática continúan desde varios frentes. La prensa en el Perú está bajo ataque y no es invento nuestro. Esto lo ha dicho también el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando advierte que hay reportes creíbles de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en el Perú. ¿De qué tipo de restricciones habla? Sobre todo dos. De un lado, violencia y por otro lado, amenazas legales que vienen de todos los frentes, especialmente el Ejecutivo y el Congreso. Con la excusa de la violencia, casos que ustedes conocen muy bien, les hemos mostrado testimonios, además del informe de la Asociación Nacional de Periodistas que señalaba que la mayor parte de ataques violentos había venido de la policía. Bueno, con esa excusa, el gobierno no tuvo mejor idea que, como saben, elaborar un protocolo para cubrir manifestaciones. Lo interesante es que ese protocolo falla en hacer su único trabajo, que es proteger a los periodistas y más bien limita la cobertura de la prensa. Ya les hemos hablado de ese protocolo, pero nos quedamos con una duda. ¿Quiénes dentro del gobierno aprobaron este despropósito? Así que nuestro editor Jonathan Castro solicitó por transparencia el expediente del protocolo y detectó que pasó no por una, sino por cuatro instancias a las que les pareció muy bien este reglamento de control de prensa. Ellos son, para empezar, el general de la policía Mauricio Quiroga Camacho, que en ese momento formaba parte del comité de asesoramiento de la policía, pero que desde la semana pasada, en medio de todas estas movidas por el caso del español, desde la semana pasada, es nada menos que el actual director de inteligencia de la policía. O sea, alguien que estuvo abiertamente tratando de restringir la labor periodística, ahora es director de inteligencia de la policía. ¿Quién más? A Isa Tejada, jefa de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, que curiosamente está en ese ministerio ya desde el gobierno anterior. De hecho, fue asesora personal directamente del hoy investigado Willy Huerta. ¿Quién más? Luisa Herminia Cueva Obando, directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior. Y finalmente, el propio viceministro de orden interno, Néstor Segarra, que es un general de la policía en situación de retiro. Y esta información resulta más relevante aún con esta pepa que publicó hace unos días la agencia EFE y pasó desapercibida. Que en las reuniones para desarrollar el protocolo participó la UNESCO. Pero fuentes de ese organismo internacional le contaron a EFE que las autoridades peruanas hicieron caso omiso a las recomendaciones y acabaron publicando un protocolo a favor de los policías. Al parecer estaban tratando en el gobierno de usar a un organismo de la ONU para darle legitimidad a su mordaza. Volvamos al informe del Departamento de Estado porque allí se resaltan los múltiples casos de acoso judicial a periodistas. Un caso emblemático que menciona es el de César Acuña contra Cristófero Acosta y Jerónimo Pimentel, que incluso llegaron a ser sentenciados en primera instancia en lo que fue un juicio exprés. En cuestión de meses ya estaban sentenciados. Comparen eso con los casos en los que un periodista es afectado. Por ejemplo, esta semana, después de 31 años, recién se ha iniciado el juicio oral por el asesinato de la periodista Melisa Alfaro en los años 90. Los acusados son Vladimiro Montesino, Julio Salazar Monroe, entre otros. Han tenido que pasar tres décadas para que el juicio recién se pueda iniciar. La desprotección para los periodistas es real y ahora mismo hay amenazas legales que están llegando desde el Congreso. Hay dos proyectos. El primero que ya ha sido aprobado por la Comisión de Justicia viene de Perú Libre. Es un proyecto que aumenta las condenas por delitos de difamación cometidos específicamente por libros, la prensa, redes sociales y sitios web. Actualmente, los delitos contra el honor tienen una pena entre uno y tres años de cárcel, por lo que normalmente, habitualmente se suele dar prisión suspendida. Prisión efectiva es rarísimo, pero el proyecto lo que va a hacer es que la prisión efectiva sea lo común porque aumenta la pena a cuatro años. Es decir, que si un periodista es sentenciado de manera expresa, como pasó con Christopher Acosta o con cualquier otro periodista que tiene un político que se incomodó con él, pues ese periodista puede ir a la cárcel perfectamente y por favor no digan está bien, pues para qué difama. Si no recuerdan el caso que les acabo de mencionar, el de Acuña, es la demostración perfecta de que no hay necesidad de difamar para ser condenado por difamación. Así es el Perú. Además, la tendencia internacional es a la despenalización de estos casos, es decir, que la difamación no se vea en el área penal, sino el área civil, porque obviamente la difamación está mal y tiene que ser sancionada, pero debe sancionarse de formas que no puedan ser utilizadas por los poderosos para seguir actuando ellos con impunidad. Hay un segundo proyecto de ley y esta vez viene de renovación medieval, ya que no adivinan a quién beneficia, a los CPP, los del Colegio de Periodistas del Perú, los mismos que, según su propia confesión, tuvieron la idea del protocolo del Ministerio del Interior, los mismos que premian fake news ellos mismos. Hay que decir que los CPP tienen buenas relaciones con renovación medieval. Cuando ese partido se llamaba Solidaridad Nacional y solo tenía un alcalde en Lima hasta el año pasado, era el alcalde de Miraflores, ese alcalde. Y adivinen qué municipalidad contrató con Scorpio Producciones. La empresa de Ricardo Burgos, decano de los CPP, se llevó 120 mil soles de la comuna Miraflorina, regentada por el hoy partido Renovación. Así que por ahí hay más de una sintonía. ¿Qué pretende la ley de renovación medieval? Algo que resulta urgente para los CPP, cambiarles el nombre a Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú. Pero eso es lo de menos, ¿no? Porque también quieren obligar a los periodistas a colegiarse. ¿Con qué argumentos? ¿Qué argumentos usa la congresista Noelia Herrera, autora de este proyecto? Entre otros, que es necesario erradicar la propagación de ideologías terroristas en los medios de comunicación. En su Twitter, donde la señora hace gala de una ortografía más bien personalísima, ella dijo que este proyecto quería terminar con el sicariato mediático sin ética profesional. Y luego publicó un meme en el que compara la prensa alternativa con la prensa mermelera y pone una portada de expreso. No se le entiende muy bien a esta señora. Está muy confundida. Y en esa confusión, pues su proyecto ha recibido el rechazo de todos los gremios de prensa, menos de los CPP. Y es cierto, obviamente ustedes odian a los periodistas. Es cierto, hay medios que claramente no están cumpliendo su labor y al contrario ocultan muchas cosas, pero estos ataques no están dirigidos a ellos. A veces caemos en generalizaciones cuando decimos la prensa, ¿no? La prensa, ya, la prensa más mediática es la que está desprestigiada. Separemos, como siempre insisto, medios de periodistas. Porque si estos proyectos salen adelante, no van a ser los medios, los grandes medios, los que sientan la pegada, van a ser los periodistas. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción, no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Gracias a tu suscripción habrá un poquito menos de concentración. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 24 de marzo de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y ayer regresó a Cusco el cuerpo de Rosalino Flores, la víctima número 49 del gobierno. Un joven que falleció después de 60 días de agonía luego de que un policía le disparase 36 perdigonazos por la espalda. Ya la noche anterior, en su velatorio en Lima, se había aparecido un contingente policial en un acto abiertamente intimidatorio. Pero allí no quedó la cosa, porque cuando ha sido trasladado a Cusco, el aeropuerto se militarizó por completo, incluso apostaron allí una tanqueta. Ya por la noche, cientos de personas en Cusco acompañaron a Rosalino en su último adiós. Y eventualmente el cuerpo llegó a la comisaría de Cusco, donde la población le comenzó a gritar a los policías que custodian la puerta a asesinos. Por la mañana, en una conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte se había referido al caso de Rosalino Flores. Lamentó su muerte, dijo que el ejecutivo no realiza las investigaciones, sino el ministerio público, lo que no es del todo de cierto, porque la policía que depende del ejecutivo tiene facultades. Por ejemplo, ayer se capturó a los presuntos autores del brutal asesinato del suboficial de la policía José Luis Sonco, quien recordarán fue quemado dentro de su patrullero el 9 de enero. Los detenidos son Ismael Díaz Callata, alias Flaco o Salvador. Y agárranse, el suboficial de la policía en retiro, Eruzbel Apasa, alias Chato. Este policía en retiro, acusado de asesinar ahora mismo a otro policía, tenía en su poder una cacerina de fusil AKM con siete municiones y accesorios de una pistola Pietro incinerados, además de 23 mil 800 dólares americanos. Según la periodista Jacqueline Fox, este policía en retiro, alias Chato, había sido pasado al retiro hace un par de años, cuando se descubrió que era el jefe de una banda criminal integrada por ex policías. Honor y gloria. Y volvamos a la conferencia de prensa de Voluarte. La presidenta aprovechó allí para tratar de desmentir las denuncias en su contra por los donativos de campaña. Dijo, nunca le encargué a ella, a la profesora Maritza Sánchez, ni a nadie que tuviera una agenda en mi nombre. Ya, pero una conversación de WhatsApp del 17 de junio del 2021, revelada por El Foco, la desmiente una vez más. Es una conversación de ella con Maritza Sánchez. Maritza, por favor, hay que tener ordenada toda la documentación que fue entregada en campaña. El lunes me alcanzas también la agendita. Gracias. Se lee en el WhatsApp que ha sido difundido por El Foco. Pero además, Voluarte se refirió a un audio que fue publicado por El Foco, un audio de WhatsApp. Y Voluarte dijo esto. Y seguramente seguirá soltando más audios. Todos los audios que pudiera ir soltando la señora es de una coordinación lícita. Ojo que no está negando que sea su voz. Por tanto, el audio es real. Pero además ella dice que es una coordinación lícita. Así, miren, escuchen. Vamos a asumir que la presidenta no ha leído la ley. Pero esos pasajes a Cusco, esos alojamientos en hoteles, se consideran donativos de campaña. Y tú tienes que declarar los donativos de campaña que recibes o vas preso. Y Shimabukuro, que es el que puso esos pasajes y ese alojamiento, no figura como donante de campaña. Por tanto, no ha sido declarado. Así que lo que prueban estos audios, señora Voluarte, es que era usted la que estaba haciendo las coordinaciones para recibir estos donativos que no se declararon. Y aquí no es que la han infiltrado desde la DIROES, como también dijo ayer. Hay otro chat, un chat entre el empresario Eduviges Beltrán, el de las conservas Beltrán, y la que funcionó como una suerte de cajera de la campaña de Voluarte, la señora Marcela Saldarriaga. Para ser infiltrada desde la DIROES, como dice Voluarte, pues era una señora muy cercana a ella, ¿no? Porque en Manolo, el buscador de visitas del Estado creado por la encerrona, que ustedes financian con sus aportes, en Manolo se ve que la señora Saldarriaga visitaba a Dina Voluarte ya cuando ella era ministra, ministra del MIS. A veces iba como persona natural, a veces como de la Municipalidad del Tambo o como de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas. Así que la señora Voluarte está en graves problemas que le podrían costar hasta ocho años de cárcel. Son problemas bien graves. Y francamente, a estas alturas, pues en el gobierno de Castillo ya habrían allanado Palacio como cinco veces, ¿no? Pero son otros tiempos. Y en la madrugada de ayer, a las tres de la mañana, se allanó la casa de San Isidro de Aníbal Torres. Por el caso del golpe de Castillo, los fiscales se llevaron computadoras, cajas lacradas. Se dispuso que se levante el secreto de sus comunicaciones, pero parece muy tarde, ¿no? El golpe fue en diciembre. Estamos en marzo. No creo que Aníbal Torres tenga nada guardado ahí porque allanó la casa a las tres de la mañana. No tiene mucho sentido, en verdad. Y además aquí hay un pésimo timing que le da argumentos a una persona tan nefasta como Aníbal Torres. Le da argumentos porque justo el día anterior Aníbal Torres había dicho en un programa llamado La Línea, conducido por su exministra Anaí Durán, justo el día anterior Aníbal Torres había dicho que estaba pensando en postular a la presidencia y horas después lo allanan. Le dan argumentos. Dejen de darles argumentos a los castillistas, por favor. Y tras más de dos años de investigación preparatoria, el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Yato solo acusó al expresidente Martín Vizcarra por uno de los cinco delitos por los que se le inició una investigación el 16 de octubre del 2020. El delito es el de cohecho pasivo propio por el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y por la ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua cuando Vizcarra era gobernador de esa región. Algunos, empezando por su abogado, han tratado de vender esto como una victoria de Vizcarra. Pero lo cierto es que el fiscal está yendo a lo seguro porque no lo va a acusar ni de organización criminal, ni de colusión, ni de usurpación de funciones que pueden ser discutibles, pero sí pide 15 años por cohecho. Cohecho es soborno, soborno de unos 800 mil dólares, algo que quedó meridianamente claro en su momento. El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, dijo que van a usar esta acusación, el hecho que se hayan descartado cuatro de cinco delitos, para revertir la inhabilitación que no le permite a Vizcarra ser congresista, a pesar de que fue el congresista más votado. Pero ahí hay algo que olvida el abogado de Vizcarra, que al señor sí se le vacó por esos casos en Moquegua, pero cuando se le inhabilitó, que fue después, fue por el caso del vacuna Gate. No tiene nada que ver. Vizcarra está metido en tantas cosas que parece que hasta su abogado se confunde. Y solo una cosita, porque parece que muchos de los que comentan noticias nacionales viven en una burbuja sin internet. Ayer en Francia, en el quinto día consecutivo de violentas protestas contra la reforma de pensiones promovidas por Emmanuel Macron, el presidente de Francia, un grupo de manifestantes tomó el aeropuerto Charles de Gaulle. El resultado, cero muertos, cero. Y son protestas bien violentas todas las que están pasando. Hay bloqueo de carreteras, de estaciones de tren, de refinerías, de puertos. Y ayer el aeropuerto Charles de Gaulle sin que haya un solo muerto. 80 detenidos y, por supuesto, al que infringe la ley se le detiene, pero no se le mata. Incluso si está tomando una infraestructura crítica, no es normal matar gente. No se mata a la gente. Este tendría que ser uno de los acuerdos más esenciales en una sociedad, ¿no? Pero parece que los peruanos no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en eso. En Francia sí, es un acuerdo. En el Perú no. Y por eso estamos como estamos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con descuentos. Para ti, aquí en el Cerro Naco, Marcos y Fuentes. ¿Sabías que existe un centro de innovación y desarrollo emprendedor en la PUC? Te presentamos a Cide PUC. Conoces sus cursos y servicios dirigidos a emprendedores, empresarios, ejecutivos e innovadores. Como la incubadora de empresas, Nexum, que te ayudará a potenciar tu startup. La clínica empresarial, donde ofrecen soporte y asesorías especializadas. Y el programa FED, para ayudarte a validar tu idea de negocio y ponerla en marcha. Sé parte de la nueva generación de innovadores del Perú. Bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y cerramos la semana siempre con historias positivas, gente saliendo adelante, emprendimientos que además vienen con descuento para el público en la Encerrona. Recuerda que si quieres salir aquí, tenemos una web para eso. Tienes que entrar a encerroners.club. Ahí llenas tus datos y ya sabes, busca nuestra web encerroners.club. Hola Marcos, somos KIM Detalles, un emprendimiento que surgió hace 11 años. Iniciamos desde casa preparando rosas, ramos de flores elaborados con chocolate y se empezó a vender en los restaurantes y cevicherías de nuestro distrito. Con el tiempo, los clientes nos pedían tortas personalizadas con alguna temática, fiestas infantiles, bautizos, matrimonios. Ante esa demanda se decidió estudiar un diplomado en chocolatería y pastelería para poder atender los pedidos de los clientes y tenemos varias promociones ahora por mes. El delivery es adicional para los Encerroners por la compra de un pack temático verano. Llévate el segundo pack al 50% de descuento hasta el 31 de marzo. Estamos en Facebook como KIM. La Marcos, somos una empresa dedicada al cambio de aceite, además de bujías, filtros, aditivos, accesorios, lavado, lavado de motor, etc. Tuvimos un robo el 1 de enero del 2023, salió en los canales de televisión, periódicos. Nos robaron un vehículo y productos del taller valorizados en más de 50 mil soles. Aún nos tratamos de recuperar y esperamos contar con su apoyo. Les vamos a dar 10% de descuento en el total de su boleta cuando vengan al servicio de cambio de aceite hasta el 31 de marzo. Además de cortesía, un lavado de autos más dos obsequios, franela y ambientador. Estamos en Los Cedros de Villa, Manzana H3, Lote 2223, en Chorrillos, al lado del metro de Alameda Sur. Estamos en Facebook como Lubricentro David. Hola, Claudia. Fascinados por los viajes y la naturaleza, siempre nos atrajo recolectar piedras de cada lugar. Eran recuerdos de momentos especiales y con el tiempo fuimos acumulando muchas piedras y descubrimos que cada una de ellas tenía una energía especial. Con imaginación e inspiración pasaron a ser obras de arte únicas e irrepetibles. Tenemos cuadros personalizados de familias, parejas y tótems de poder. Además, cuadros de temática libre perfectos para decoración y regalar en fechas importantes, no solo arte y amor, sino también con energía positiva y excelente vibra. Para todos los encerroners, 20% de descuento con la clave 20 encerroners. Hasta el 31 de marzo hacemos envíos a todo el país. Estamos en Instagram como Art from Stones. Hola, Marcos. Somos tres amigos que después de la pandemia tuvieron que encontrar una nueva forma de ganarse la vida. Decidimos apostar por nuestra afición y crear Math Tech Deco, una empresa dedicada a proyectos de decoración de temática gamer, cómic o de anime. Trabajamos con escaneo 3D, impresión 3D, acabados en resina o muebles tipo Bartop. A los amigos que vengan de la encerrona, 10% de descuento en todos nuestros trabajos. Estamos en Facebook como Math Tech Deco. Gracias por todo. No hay tiempo para más de ustedes. Depende que la encerrona siga siendo libre y gratis. Y lo más elemental que puedes hacer para ayudarnos es rotar. Así que rótenla, rótenla en el nuevo WhatsApp de su familia y de sus amigos que no han escuchado el audio de Dina con ellos también. ¿Qué más puedes hacer? Puedes yapear, puedes plinear, puedes hacerte miembro de YouTube o suscribirte al Patreon, que es una plataforma muy sencilla de usar, muy fácil. Inténtalo. Y hoy es viernes de versos. Y yo me encontré con este soneto de Martín Adán que me gustó. Y entonces vámonos con este soneto que es sobre conejos, pero no es sobre conejos. El conejo brotaba de la pared. Así era. Así es la vida, amor, con su cal y su canto. Como dijo el poeta, el otro de entre tanto. Porque la vida, amor, no es un tiempo siquiera. Y el conejo brotaba de su atroz primavera. Porque todo es un vientre de hedor y desencanto. No hay geranio que enjugue para hacer tu llanto. Hay ni ese Dios que hice como flor rastrera. El conejo brotaba vertical, tan humano. Cuatro patas nomás y sin ninguna mano. Como el yo que me arrullo en cualesquiera lechos. Así es la vida, amor, semántica de quejas. Vanas, conocico cualquiera y dos orejas. Enormes como un conejo de los hechos. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao. Hasta mañana. Chao.